Occidente se alza actualmente como la civilización ganadora, que fue capaz de extenderse directa o indirectamente por todo el planeta y más allá. Pero paradójicamente también muchos la consideran una civilización estancada e incluso decadente. Si buscamos lo que significa lo occidental, nos encontraremos con muchas definiciones y visiones, algunas que son totalmente distintas. Cabe preguntarse, ¿cuál es el verdadero occidente y cuál es el secreto de su éxito? Vamos a hacer un breve recorrido histórico, desentarañando las distintas fuentes de pensamiento, las culturas y los pueblos que dieron forma a la civilización occidental. La civilización grecorromana es la primera fuente de la civilización occidental. Esa civilización no era occidente propiamente, sino que formaba parte del mundo antiguo, donde muchos de los rasgos culturales actuales que le atribuimos a lo occidental simplemente no existían. No existía en el individualismo, tal como lo conocemos, ni tampoco se le daba la importancia a la vida humana que le da occidente actualmente. Un griego antiguo era una persona que veía a la jerarquía como natural y que no se veía a sí mismo como un individuo, sino en función de pertenecer a una familia y a una polis, como podría ser Atenas, Tebas o Esparta. Tampoco en esa época se tenía la idea que Europa era occidente, y los griegos no consideraban a la gente de Europa en general como parte de un grupo que los englobara junto a ellos. Aunque la Grecia antigua no era occidente, sí comenzó a pensarse como occidente y a diferenciarse de oriente, representado por Persia. Pero esto no significó que consideraran a los otros pueblos no griegos como parte de su civilización. Ya siglos después, los romanos conquistarán gran parte de ese mundo antiguo y gran parte también de las tierras bárbaras. Y ya en esa conquista expanden las ideas de lo que tiene que ser un estado. Roma toma la idea de estado y orden y lo convierte en su razón de ser, subordinando el resto de su cultura a ese ideal. El estado romano es súper exitoso, pero mientras que en el occidente las tribus celtas, íberas y germanas y otras más que cayeron bajo dominio romano se terminarían asimilando, en oriente los pueblos se muestran más resistentes, siendo de un nivel cultural similar o superior a los romanos. Ya a fines del imperio, la diferencia entre el occidente altamente romano y el oriente griego se hace cada vez más marcada. Los romanos no eran propiamente occidente tampoco, sino que el mundo romano, al cual es incluso posible llamar greco-romano, dado lo mucho que tomaron los romanos de los griegos, es la primera fuente de lo que se convertiría en occidente. Es importante darse cuenta de esto, ya que las otras dos fuentes serían enemigas mortales de Roma. La segunda fuente de occidente nace de las márgenes del imperio, en la provincia oriental de Judea. El cristianismo pasaría de ser una pequeña secta de ex-judíos a una religión cada vez más popular en el imperio. En muchos aspectos el cristianismo es antirromano, y esto no es porque se enfrenta a lo romano en sus propios términos, sino que representa la inversión de sus valores. Los romanos ponían énfasis a lo terrenal. Las máximas aspiraciones se relacionaban en alcanzar la gloria para Roma en un plano social, y en alcanzar una posición de riqueza y poder en un plano individual. No había siquiera un discurso único en lo referido a lo que sucedía después de la muerte. La diversidad religiosa y filosófica explica esto. Así algunos podían creer que se podía llegar a endiosarse y ser parte de una especie de paraíso, mientras que otros romanos solo creían en la vida terrenal. Las glorias más altas posibles estaban relacionadas a la vida pública, a lograr el reconocimiento del Senado y por consiguiente de Roma. El cristianismo condenó radicalmente esta concepción de la vida. Esta religión oriental condenaba categóricamente el valor supremo de la vida terrenal y transfería el acento a la vida eterna que esperaba el hombre después de su muerte. Todo lo que podía ambicionar y perseguir en su breve paso por la tierra no eran a sus ojos más que vanidad. Vanidad era la riqueza, el poder y la gloria que podían adquirirse en la tierra. Vanidad era el amor humano, el gozo intelectual, el refinamiento de la sensualidad y la acción. Vanidad era la vida misma, tal como el romano la concebía, y el romano que se entregaba al cristianismo desertaba inevitablemente de la romanidad y contribuía a que se secaran las fuentes que había nutrido su grandeza. El éxito del cristianismo en el imperio se convirtió tanto en el síntoma de su decadencia como en otro de los factores que contribuían a la misma. El mundo romano hiperjerárquico, destructor de tribus y conquistador de naciones se convirtió en terreno fértil para una doctrina ultra igualitaria como es el cristianismo. El éxito de Roma se convirtió en su principal desgracia ya que los ejércitos de descontento se iban acumulando mientras quienes se beneficiaban del sistema eran cada vez menos. Los cristianos se organizaron en la iglesia y en el 380 el emperador Teodosio I el Grande decreta el dedicto de Tesalónica por el cual el cristianismo nicénico se convertiría en la religión oficial del imperio romano. Pero incluso esto no contentó a las autoridades cristianas ya que al oficializarse el cristianismo la iglesia pasaba a estar subordinada del Estado algo que no veían con buenos ojos. Las tensiones llegaron a un punto tal que Teodosio fue excomulgado e incluso se le negó la entrada a la iglesia de Milán en un evento muy conocido. Esta tensión entre el Estado y la iglesia se mantendría en una forma u otra en Occidente hasta nuestros días. El triunfo del cristianismo entonces está directamente relacionado al nacimiento de Occidente. A la muerte de Teodosio el imperio se dividiría entre Oriente y Occidente. Los dos imperios sufrirían la invasión de pueblos bárbaros siendo en el imperio de Occidente los germanos el componente mayoritario. Esta sería la tercera fuente de Occidente. Los germanos desplazaron del poder político a la clase alta romana. Esto significó que rápidamente se convirtieron en la nueva aristocracia en gran parte de la Europa Occidental. Los vicios en España, los francos en Galia, los lombardos en el norte de Italia son algunos de los ejemplos de esta nueva clase de dirigente. Los germanos tenían una compleja relación con lo romano. Muchos germanos se romanizaron a lo largo de los siglos, pero la mayoría de ellos permaneció fuera del imperio. Estos germanos tuvieron que adaptarse a los métodos de guerra de Roma e incluso sirvieron en el ejército romano. Este elemento, a diferencia de lo romano y lo cristiano, fue mucho más simple, trayendo consigo una idea de la vida menos elaborada, más espontánea y más libre. La victoria germana sobre Roma significó una vuelta a la Europa prerromana, dominada por tribus, y a una cultura guerrera, pero mucho menos sofisticada y organizada. Pero esa anarquía no duró mucho tiempo. Los germanos se cristianizaron rápidamente, y con el tiempo también se romanizarían en gran medida, e incluso algunos buscarían reinstaurar el imperio. La primera etapa de la confluencia de los tres legados, el romano, el cristiano y el germano, se desarrolla en lo que conocemos como la Edad Media, algo que vamos a explorar en profundidad en el próximo video. Hay que decir que estos tres legados no convergieron armoniosamente entre sí, sino que la relación entre ellos fue desde el principio conflictiva, logrando a veces distintos grados de convivencia. El sistema feudal que caracteriza a la Edad Media no fue más que una solución de hecho a los problemas que trajo la caída de Roma y al caos subsiguiente. La nueva sociedad y cultura que nace se la puede denominar como occidental. Y ya a principios de la Edad Media están presentes varias de las ideas que caracterizarían a Occidente, la idea de la vida humana como sagrada, el individualismo aristocrático, la idea del Estado como algo fundamental y otras más. Pero aún faltan otras ideas que tardarían siglos en manifestarse. También hay que entender que la civilización occidental es la suma de las fuentes que la conformaron. Pero es aún más la interacción entre ellos. La tensión entre la visión germana de la vida y la visión cristiana. La tensión entre el centralismo romano y el centralismo cristiano. La tensión entre el centralismo romano y el descentralismo germano. La tensión entre la visión aristocrática romana y germana y el igualitarismo cristiano. Y muchas más tensiones que irían manifestándose de distintas formas a lo largo de la historia. Bueno, estaremos sondando más de eso en el próximo video. Espero que les haya gustado este. Ponga un me gusta si les gustó y comparta si creen que vale la pena compartir. ¿Cuál creen que fue el mayor aporte de la civilización occidental al mundo moderno? Comenten debajo. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes se atreven a aportar a Patreon. Nos vemos pronto en el próximo video. Saludos.